Música Estamos en un taller de world building Básicamente es un taller en el que estás creando mundos A partir de los universos y no de los personajes Y bueno, pues estamos muy emocionados Porque siento que los Bammers la están pasando muy bueno Y que van a sacarle mucho provecho a este taller Y a poder contar las historias que cada uno quiere Esta es una sección muy linda Porque es el semillero, son los nuevos talentos Es encontrarse con gente muy pila Que necesita un empujón, necesita conexiones El BAM permite unas oportunidades de acceder al mercado Sobre todo para los nuevos talentos Para las personas que tienen interés en desarrollar nuevas cosas En televisión, en documental, en ficción, en animación Para enterarse de los festivales Me ha gustado mucho esta oportunidad porque he aprendido bastante He conocido también directores ya de otro nivel Que tienen unos proyectos muy grandes Y da la capacidad de soñar, ¿no? Y de poder hacer cosas grandísimas Ser BAM es una oportunidad de mostrar Todos los nuevos talentos desde el audiovisual Más que otra cosa, el trabajo que se está haciendo Es el tratar de impulsarlos a contar historias De una manera diferente Y el encontrar metáforas narrativas en otros lugares Para tratar los temas que nos apliquen Y las preguntas que nos tocan Pero de una manera diferente Y encontrar también nuevos métodos para narrar Entonces hemos visto muy abiertos a estos nuevos métodos Y los hemos visto que están trabajando con mucho enfoque Tratando de entender no solamente estos nuevos métodos Sino cómo pueden aplicarlos a sus propios proyectos Siempre es relevante que productoras y distribuidores Y canales del extranjero vengan a Colombia A buscar productos colombianos Entonces eso es algo supremamente importante Dentro de lo que nosotros estamos buscando acá Básicamente uno es acercarnos a México Porque tenemos un proyecto que estamos desarrollando Con un grupo canadiense sobre México Y eso es lo que más nos llama la atención Presentamos el permiso unificado para filmaciones de Bogotá Que va a ser una gran herramienta Para facilitar la realización de rodajes Tanto del mercado local como del mercado internacional Es importante porque lo que ocurre actualmente Es que se realiza el procedimiento de forma dispersa En hasta ocho oficinas del distrito diferentes Más las 20 alcaldías locales Entonces lo que hacemos es precisamente unificar Por eso llamamos permiso unificado para filmaciones audiovisuales UFA Para mí el BAM es el mercado de producción más importante Al que puede llegar un productor colombiano Es la mejor opción que tenemos los productores Los autores y todas las personas que están involucradas en el medio Para dar a conocer su trabajo Y para hacer conexiones que hagan realidad los proyectos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.